PANACHA 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 Con todo cariño, un ficha de cantes, nadie o mamane, vuelve con los carnavales de Cicuane ¡Eso, panache! ¡Eso sí, eso sí! ¡Eso sí! ¡Anáhuac España! ¡Acha, chao! ¡Eso sí, eso sí! ¡Eso sí! ¡Anáhuac España! ¡Ata, chao! ¡No jajores caen na! ¡Vamos ya! ¡Vete a ponerse a yo! ¡Acha, chao! ¡No jajores caen na! ¡Ahora sí! ¡Vete a ponerse a yo! ¡Eso sí! ¡Soltera caen tarde! ¡Soltera! ¡Ven a chico y manjos! ¡Vamos ya! ¡Más ahora caen tarde! ¡Lloramos! ¡O sea chico y manjos! ¡Carnaval! ¡Vamos caen y chan na! ¡Vamos ya! ¡Guríamos ya eso! ¡Ahora sí! ¡Pura caen y chan na! ¡Vamos ya! ¡Casera rociazo! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Caen y chan na! ¡Ahora sí! ¡Pura y la rociazo! ¡Soltera! ¡Soltera caen na! ¡Pasana! ¡Vámanos conmigo! ¡Maranja! ¡Soltera caen na! ¡Ahora sí! ¡Vámanos conmigo! ¡Vamos ya! ¡Casado conmigo! ¡A chuchú! ¡A chupitía! ¡A tortú! ¡Casado conmigo! ¡A chonú! ¡A guantá guau! ¡Maraya! ¡Eh! 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 ¡ Elvis! ¡Eso! ¡Vamos ya! ¡Corana! ¡Marca funga! ¡Es! ¡Eso! ¡Hoyos mujeres! ¡Papanacha! ¡Ahora! ¡Gracias!